Tu reflejo mi verdad, el deseo de cristal Aún no sé qué es lo que tú me das Solo estamos tú y yo, nada, nada alrededor Tu mirada me vuelve a atrapar ¿Cómo fue que llegaste a mí? Sin querer yo te conocí ¿Cómo un sueño apareces en mí? ¿Cómo despertar? ¿Cómo despertar? Si quiero estar aquí así, sentirte una vez más ¿Cómo despertar? ¿Cómo despertar? Y vivirlo todo junto a ti Darte todo lo que siento aquí Hasta que ya no esté En tus brazos mi pasión Tu susurro mi interior Tus labios mi perdición Y es extraño entre los dos Dime que no es lo mejor El mar es nuestra canción Ahora quiero todo de ti Tu mundo y tu boca a ti Ya me ves solo un adicto a ti ¿Cómo despertar? ¿Cómo despertar? Si quiero estar aquí así, sentirte una vez más ¿Cómo despertar? ¿Cómo despertar? Y vivirte toda para mí Verte todo lo que siento aquí Hasta que ya no esté ¿Cómo despertar? ¿Cómo despertar? ¿Cómo despertar? Si quiero estar aquí así, sentirte una vez más ¿Cómo despertar? ¿Cómo despertar? ¿Cómo despertar? ¿Cómo despertar? Y vivirlo todo junto a ti Darte todo lo que siento aquí Hasta que ya no esté ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.